¡Suscríbete al canal! De los cruces, de los partidos, de cómo ha ido, de cómo me ha ido, de cómo le ha ido al Santos y a Brampito, ¿vale? Que nos ha ido bastante bien, ¿no? Aquí me enfrentaba al Atlético Nacional, ¿vale? Y fijaos en esta jugada, aquí, fijaos, Brampito, Brampito, remata ahí, la aprovecha, Teipar ahí, el primer gol de la Libertadores para el Santos. Y bueno, nos adelantábamos en el marcador, fue, bueno, ya deciros que quedé primero de grupo, ¿vale? La verdad es que fueron partidos, algunos complicados, otros menos, pero, bueno, ahí veis, ahí veis cómo la recoge Brampito. Ahora esta vez ha sido Brampito el que recogía el rechace y adelantaba, bueno, ya metía diferencia en este partido 2-0. Así que, bueno, fue un partido bastante plácido, ningún sobresalto. Y bueno, ahí veis, en el minuto 61, estábamos aquí tocando la bola. La verdad es que el Atlético Nacional no la unía, pero ahí la iba a recuperar, fijaos, en esta jugada. Y ahí, bosquera, iba a meter el 2-1, que daba esperanzas al Atlético Nacional. Pero bueno, la cosa no se iba a quedar aquí porque el Santos lo iba a dar todo, iba a dar el máximo. Y en esta jugada ahí, fijaos, Brampito se va de su marcador de calle, la recibe Neymar. Y Neymar, qué golazo de Neymar, cómo se da la vuelta. Y el golazo que marca es espectacular. A pase de Brampito, sí señor. Y bueno, ahí veis, el grupo 4-3-1 en la primera jornada. Y aquí iba a venir el tercer partido de la jornada 3. Ahí, qué cabezazo de Brampito inapelable. Ahí está, vuelve a conectar el bando. Definitivamente ya me voy a comprar un bando nuevo porque, de verdad, ya me está jodiendo demasiado. Pero bueno, ahí veis el cabezazo espectacular. Ahí veis cómo cae ese balón imposible para el portero. Gran gol, gran gol de Brampito, sí señor. Y ahí veis un ataque de Quito. Está tocando. Aquí creo que iba a venir el empate. Fijaos cómo la toca, eh. Qué bien la toca, qué buena jugada el equipo. Qué bien se va de mi defensor, del segundo defensor. Y el golazo que marca es impresionante. Golazo, golazo, sinceramente. Me quito el sombrero. Pero aquí iba a venir el gol. Fijaos, aquí va a ir la falta. Le hace la ganso. Y aquí, no, no, aquí no iba a venir el gol. Aquí iba a venir un saque de falta de Brampito. Pero fijaos, lo curioso es paredes. Fijaos cómo se mueve de un lado a otro. Pero qué te ha andado, amigo. Qué te ha andado. Te ha andado un porro. Te ha andado un Red Bull. ¿Qué te pasa, hombre? Estás temblando. ¿Qué te pasa? Míralo, míralo. Pero es que no para, no para. Es que no para de bailar. Pero qué te pasa. Y fijaos ahí. Y a punto de marcar en Brampito el primer gol de falta. Y bueno, amigos. Pues aquí, en esta jugada, iba a llegar el 2-1. ¿Vale? Fijaos el pase. La recoge Brampito. Se la pasa Neymar. Neymar se va. Se va, se va, se va. Y ahí... Qué bien la coloca. Pero que hay que tener mucha calidad para pegarle así. Neymar, para mí, es el mejor del equipo. El mejor del Santos. Y sinceramente es un pedazo de crack. ¿Vale? Ahí está tocando otra vez el Santos. Fijaos en Brampito. Qué gran asistencia le da Neymar. Y Neymar le iba a aprovechar. Fijaos. Voy a estornudar, ¿eh, amigos? Voy a estornudar. ¡Oye! Bueno, amigos. Perdón. ¿Eh? Estornudado. No sé si piensas tanto en mí. Como yo pienso hoy en ti. Prefiero dormir para no pensar. No recordar la realidad. En mi vida había un sueño. Bueno, aquí me voy a enfrentar al Quito. En el partido de vuelta, ya en la segunda fase. O sea, en los partidos ya de vuelta. En el campo de Quito. Fijaos qué pedazo de valorazo. Qué gran para el portero. Pero a mí, Brampito recoge el pase. Y qué gran gol. Bueno, un gol normalito tampoco es un gran gol. Pero... Pero servía para adelantar al Santos. Y en esta jugada iba a llegar el 2-0. Fijaos. La recupera Brampito. El pase hacia Neymar. Es buenísimo. Y Neymar, que no la desaprovecha. Neymar tiene una efectividad de cara a gol impresionante. Neymar es un pedazo de crack impresionante. Es con el mejor jugador que he jugado. ¿Vale? Ya me pasó también en PES 2012. Cuando estaba jugando en el United. Bueno, fijaos que está bailando con otro jugador. De verdad, no sé qué le he hecho. Ya no quiere bailar conmigo. Neymar, ¿qué coño te pasa conmigo, hombre? Ahí está el golazo de Santos. Bueno, el gol de Gancho. Que servía para hacer el 3-0. Minuto 61. Bueno, esto iba a ser una goleada, ¿eh? Fijaos este pase, Brampito. ¡Corre! ¡Y golazo! El 0-4. A favor del Santos este partido fue bastante plácido. Quito no me dio ningún problema. En el partido de ida sí, pero en este partido no. No sé por qué. Y además jugaba en casa el Quito. Sigue. Bueno, fijaos en este gol de Brampito. Otro más. Y esto servía, amigos, para sentenciar este partido. Ahí está. Comerce, Brampito, con rabia. Y ahí está, amigos. Final del partido. Y Brampito, 8 puntos. Ahí veis, amigos, que tengo una valoración de 79. Ahí veis los octavos de final, amigos. Final del partido de vuelta. 2-0 al final a Tigre. Le ganamos 1-0 en el primer partido. En el segundo partido también le ganamos 1-0. No hay más. Además, Tigre no es el equipo real. Es un equipo de PES. Lo que pasa es que le cambié el nombre. ¿Vale? Le cambié el nombre porque si no se vería un poco. Era un equipo de PES. ¿Vale? Si os fijáis, también San Martín tampoco es un equipo... No es San Martín real. Sino que es un equipo... Estamos en cuartos de final de la Libertadores. Nos enfrentamos a Internacional. Este equipo está luchando conmigo, con el Santos, en la Liga Brasileña por el título. Hasta la última jornada. Así que... Partido duro. Ahí está Bras Pito. Con ganso. Puede ser uno de los últimos... Tocando el Santos en el centro del campo. Este partido me lo estoy tomando muy en serio porque es un partido en el cual podemos dejar sentenciada la eliminatoria hacia semifinales. Tenemos que hacerlo. Tenemos que darlo. Ahí está Bras Pito. ¡Que vuelve para el Neyman! ¡Neyman! ¡Y los sueños de un niño! ¡Dios mío! ¡Qué crack! Se convirtió en la tierra de mil finales. ¡Sueños de niñez y changas del barrio! Sí, amigos. La verdad es que... ¡Oh, oh, oh! Fred, Fred, Fred se va. No. ¡Defensa, coño! ¿Queréis bajar? ¿Queréis bajar rápido? ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, Fred! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Uy, sí! La hemos sacado con demasiadas dificultades, ¿eh? La verdad es que Internacional ahora nos está chuchando. ¡Cuidado muchísimo! ¡Cuidado, no! ¡No, no! ¡Le han derdoado! ¡Au! ¡Vamos! Ahí está Neyman. ¡Eh! ¡Mataron a Neyman! ¿Qué pasa? Bueno, ahí hemos sacado rápido. ¡Vamos, Bras Pito! Y... ¡Eh, eh, eh! ¡Falta, falta! ¡No, Bras Pitas! ¡Bien, bien, bien! ¡Adentro, bien! La verdad es que este va a ser ya, eh... La verdad es que la final de la Libertadores, si llegamos a la final... ¡Uy, cuidado, Bras Pito! ¡Uy, qué bueno! En casa faltaba el paro, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar, con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro, sueños de niñez, pichangas del barrio... ¡Han perdido las pasiones! Y bueno, la verdad es que este va a ser uno de mis últimos partidos con el Santos, porque ya me queda muy poquito para abandonar. ¡Ahí está, ahí está, Bras Pito, Bras Pito! ¡El pase es generoso! ¡Vamos! ¡Arriba, Santos! ¡Por favor, vamos! Y sí, me va a dar pena, me va a dar pena abandonar el Santos, además, no voy a poder disputar la final si consigo llegar, no voy a poder. Pero bueno, al menos quiero dejar al Santos en la final. ¡Uf, qué parada! Al menos quiero dejar al Santos en la final de la Libertadores, vamos a ver, y lo más tanto posible en la Liga Brasilia. Al final os mostraré, en este vídeo o no, en el siguiente, mostraré, antes de fichar por ese equipo, por el equipo que ya tengo firmado. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué cabezazo! ¡El mejor cabezazo! Bueno, bueno, golazo, golazo. ¿Por qué? Es el mejor cabezazo que he hecho en toda mi carrera. ¿Cómo se leo ahora, puto? Y ahí veis, amigos, cuartos de final, al final ganamos, ganamos 4-0 al Internacional, ya lo tengo prácticamente hecho. Así que, que bueno, contento ahí esta Universidad de Chile que también ha ganado. De valoración, amigos, 133 partidos jugados, 143 goles, 27 asistencias. Estoy mejorando muchísimo en las asistencias, eh, amigos, para que luego digáis que no soy generoso con mis compañeros. Ahí veis, velocidad .87, equilibrio 82, resistencia 78, tengo que mejorar un poquito la resistencia, eh. Estoy un poquito, tengo que llegar a 80, vamos a ver si llegamos. Ahí delante de lo centro, bien, Scorpio de entrada, y ahí veis mi progresión, en mi hoja de progreso, fijaos lo que he subido. Bueno, amigos, en el partido de vuelta os voy a mostrar solamente el final, el final, porque no tenía, no tenía demasiado interés, ¿no? Porque un 4-0 ya en la ida era, era prácticamente definitivo. Pero fijaos que aquí, en el último minuto del partido, iba a llegar la sentencia, ¿no? La sentencia de Brantito. Y nada, esto servía para pasar, amigos, a las semifinales, fijaos. Ha pasado San Martín, ha pasado Universidad de Chile, y ha pasado por penaltis Club Libertad. Así que, bueno, amigos, pues el siguiente vídeo ya vais a ver el final de la Libertadores. Y, ¿qué más? Vais a ver también las eliminatorias para la Eurocopa. Con mi selección, ¿vale? Ese va a ser mi selección de la Eurocopa. Vais a ver la línea de grupos hacia la fase final. Son las rondas eliminatorias, ¿vale? No es la Eurocopa, son las rondas eliminatorias. Y vais a ver los partidos. Toda la línea de grupos de la fase eliminatoria hacia la Eurocopa. Brantito está convocado con la selección española, me han convocado. Así que vais a ver todos los partidos de la línea de grupos. Y, seguramente, no sé si mostraros ya el equipo por el cual he fichado. Ya veremos. Puede ser que sea en el siguiente vídeo o ya en el siguiente, ¿vale? Así que, amigos, no esperáis el siguiente vídeo porque el siguiente vídeo debe ser una leyenda. Va a estar bastante bien. Ya os digo, fase eliminatoria de la Eurocopa. Y vais a ver también cómo acaba la Libertadores. Así que, un saludo, amigos. Me despido. Y hasta el siguiente vídeo. Chao, amigos.